Y entonces vas a juntarle a alguien Ajá Y te vas a juntar a alguien Ajá, cuando pongas Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Geeknight Games, estamos en la ciudad hermana de León, Guanajuato con unas personas muy especiales, para un episodio muy especial así que, ¿por qué no nos presentamos? Empezando por allá. Bueno, ya me conocen soy Josh y lo estoy con Aldo todo el rato en el canal, así que mi presentación va a ser un poquito corta Yo soy Luis Y ya Yo soy Monse Y yo soy Gini Carlos Carlos, vale ser Charles a través de San Luis Potosí a estar presente aquí como representante Vamos a estar jugando Cash and Guns ¿Y quién quieres ser el padrino o madrina? Es el más joven ¿Quién es el más joven? Monse Tú eres la madrina Vale ¿No quieres que cada quien cuente quién es su personaje? Ah, bueno, sí Mi personaje es Nikita que fue rechazada del ejército porque amaba toda la onda hippie y no, no como que no cuadraba con la armada pero ella pelea por el amor Mi personaje es Farga es una mil Es una mil con mucho dinero pero no se deja por eso Mi personaje es Mr. Black que es un monstruo mostrado y por eso por eso por eso por eso por eso mi personaje es Luca le falta un ojo la perdió abriendo una botella de champaña o eso es lo que dice porque si lo volteas le falta el otro El mío es Yoko es una ninja y ya Pedro es básicamente está mi montana y roba porque tiene un problema de cocaína Entonces acabamos de hacer el mayor atraco de la historia y ahora nos vamos a repartir el motín Quien gana el juego quien tenga más dinero al final de las ocho rondas así que si todos estamos listos vamos a seleccionar una carta Una Dos Tres ¿A quién estás? ¿Por qué? ¿A quién? ¿Quién es que alguien cambia su...? ¿A quién me están a jugar? Yo a Charles Ellos dos a mí Y tú A mí O sea O sea Son Tengo el 50% de la mesa en mi contra Yo lo tengo contando Nos quedamos así ¿Alguien quiere retirarse? No Todavía es muy temprano Seguro que no quiere Sí Segurísimo Yo no me retiro Entonces Revelamos nuestros disparos ¡Charles! ¡No! No, no es posible Es porque dijiste que era hippie ¿A quién le...? ¡Ya me morí! Después tenemos un jugador menos Ya tenemos un asistente para la cámara Soy el narrador oficial de Puedo compartir en este momento Y entonces vamos a empezar a repartir el botín Empezando con la madrina Y siguiendo Orden de las medicinas de reloj Sí Y detrás, ajá, sí Vamos a poner el arte ¿Es secreto? De 20 10 10 Yo quiero ser padrino Se me han perdido todos los votos, ¿verdad? Sí, descartamos nuestra carta jugada Sigue otra ronda Vamos a elegir una carta Y ya estamos todos aquí Vamos a disparar, ¿todo el mundo listo con su carta? 1, 2 3 ¿A quién estás a punto? ¿A mí? ¿A mí? ¿A mí? ¿A mí? Ok, Charles cambia tu disparo Tú, bueno, tú esa cosa Ok 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 ¿Alguien quiere retirarse? Yo No, yo no le cuento No ¿No me asegura? Sí Sale, entonces revelamos nuestros disparos Entonces, estamos apuntando No, pero sabía que no, lo igual no está Bueno, pero tienes mucho dinero ¿Es quien puede disparar o para? Biri Para que me acompañe en mi 11 Y yo quiero, yo quiero recuperar una bala ¿Es un dos de rama? Sí ¿Suyo? 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 Pero... ¿No importa? Ah, no, sí No, tú ya estás fuera Sí, chau Sí, chau Ajá Digo, puedes agarrar el de heridas Pero por si me llegara Y no lo puedo agarrar por si me llegara el de rama No, es en el momento Ok Ok Entonces Dime la secretaria Dale una bala nueva Gracias Luis No debería, pero ¿Qué pasó? Al fin de los que me disparate Jajaja Ah, perdón Tenía recuperar una bala Pues los 10 Y quien lo tome de todo momento le sirve para... Ok, todos de pie Estamos contra el hippie Los que siguen con vida Jajaja Alguien más tiene que morir en el fuego, si no, me voy a sentir primado, y ponemos nuestra carta, y apuntamos, ¿cuántas de tres Chavos? Tres, dos, ¿cuántas de tres? Uno, cero, ¿qué? Ruiz apuntale a alguien más, obviamente, no, yo creo que Miri te va a disparar, no, Ruiz ya gastó un ban, aunque lo recuperó, no sé, si ya mataron al primer presentador, el segundo, o sea, le va, 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 ¿alguien se retira? ¿alguien se retira de la ronda? ¿seguros todo el mundo? ¿se retira de la mano? ¿se retira de la ronda? ¿se retira de la ronda? ¿se retira de la ronda? Sí, también, otra herida, creo que, también, por favor ¿quién más? ¿se retira de la ronda? Ya, ya, eh, Luis Yo creo que tengo que cuidar de la ronda Ah, estos valen más, ¿verdad? Entre más tengas, sí ¿Qué agarraste? La pintura Sale ¿Ya? ¿Ya? Agarre ¿Ya agarre? ¿La segunda vez? Ya, agarró la otra Ok Seguimos de pie No nos ponemos de pie Y... No es que fuera Apuntamos Uno, dos Tres ¿Dónde está Charles? ¿Quién quieres que cambie? Cal Ok Alguien quiere una venganza Alguien quiere retirarse Alguien que tenga dos heridas, ¿quiere retirarse? No, porque sé que le estás disparando a Charles, dispárale ¿Pero el tal vez este termino va a disparar? Ya, otro muerto ¿Para que te acompañe? O sea, pero de todo, si me refieres, ¿no me pueden matar? No No Pero tampoco puedo saber la vida Pero sigues vivo Bajas la persona Cuajas Entonces, ustedes bajan su pistola Pero igual pierden la balaza Y... Biddy y yo Estos son un mexicanos Están locos Pero yo veré Perdón mi bala también Sí En secreto Y... Entonces... Hubiera sido divertido Otra herida para mí Otra herida para Biddy Bien Más cerca Y... Ahora... Charles agarra una carta El diamante El diamante ¿Estamos? Hubieras agarrado a los cinco Estamos bonitos Pensé que no habías perdido las rectas así No siento Biddy Me quiere temar de alguna forma ¿Alguna vez alguien había muerto en la primera ronda? Yo la primera Todo el mundo, selecciona su carta ¿Listos? Apuntamos Uno, dos, tres Salud Salud Gracias ¿Me estás apuntando a mí? Sí Vamos a cambiar tu lado ¿Alguien quiere retirarse? No ¿Le estás apuntando a Luis? A Luis Yo me retiro ¿Me estás apuntando a Luis? Y... ¿Tú también le estás apuntando a Luis? Todos estamos Entonces... Nadie revela su carta Todos se descartan Y empezamos a repartir Es un árbol Alguien está en boca alarmáticos Se puso a luz Está sacando referencia No sé, no sé ¿Ya, segundo? Uno, dos, tres ¿Alguien se retira? ¿Alguien se retira? Yo Pero no ¿Vamos? ¿Vira? ¡Adiós! 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 Estáis arrojadas ¡Ah, también estáis arrojadas! ¿Es su segunda? Es su segunda Charo no muere ¿Que te sacaste a Charo? ¿Pues viste? Ah, sí Yo te hice Muy bien, Charo, también está muerto Está a propósito Porque nada más falta que maten a Piri Habrís ido a vengar Ok, muy bien Entonces ¿Sólo nos repartimos en el segundo? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Lustos muertos, no? ¿Te retiraste? No, eso fue pasado después. ¿Sí? ¿Nadie la apuntó? ¿Por qué no ganan a Luz? Nadie la apunta. Ay, no, bueno. Ahora las dos tiras. Y Luis. ¿Usted? No, no es por amarran las batas, pero alguien tiene muchas cartas de mi amante. ¡Ey, tú estás muerto! ¿Qué me puedes hacer? ¿La última? No, para alivios de los que ya están muertos. Estoy muerto desde la primera. Y... Apuntamos. Tres con vida. Nunca he visto tanta gente morir. Sale. Una, dos, tres. Ya sabía. No sabía. No esperaba. No esperaba. No sabía. No sabía. Luis. Vamos a conla. No. Y ya... Ay, ay. No sabía. Entonces tenía a Viri. Te pongo así. No, 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 era a mí. Era a Viri. Era a Viri. Ni modo. No, no, no. Te puedes suicidar. ¿Por qué te estás suicidando? Pero es la monja. ¿Nadie se retira? No. Creo que puedo descansar esta ronda. Y ella no. ¿Entonces no te ven? No. No, sí. Pero está disparando a Viri. Nada, no pasa nada. Entonces, entre estas dos ahora. ¿Encrito yo? Sí. No, 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 no. No, no, no. Ahora sí. Última. ¿Quién agarró el problema? Nadie. Nadie. La última carta. ¿Quién agarró? Era para Viri. Era para Viri. Sí. Si eres la madrina. Última ronda. Para los que están vivos. Los demás. No, no. Estamos mal. De Love Mother. Ok. Sí, gracias. De muy bien. Entonces ahora sí. Última carta. ¿Lista? Uno, dos, tres. Ay, no. Lo tocan el chico. Por favor. Quizá esta carta te iba a cambiar de muy bien. Sí. ¿Yo cambio? Ah, ¿segura? Sí. No me respiro. ¿Lo agarramos? Ya es la última. Sí. Ya. Viri, estás agarrado. ¿Qué? Oh, no. La lisa que tenías que cambiar. Empezamos por... No. Sí. Ah. ¿Qué onda? Es que están más bonitas. No la vi. Sí, por eso. No la vi. No la vi. Vale, muy bien. ¿Quién siga vivo? Quien siga vivo. A ver, ¿contramos primero las cartas de diamante, les parece? Sí. Ay, Luis. Tengo una. No, ¿cuántos tienen? Luis tiene más de cuatro. Más que tú. Yo tengo tres. Es quien cuatro. Luis tiene cuatro. Ok. Luis te lleva 60.000. ¿Cuánto puso? ¿Cuánto puso? ¿Cuánto puso? ¿Cuánto puso? ¿Cuánto puso también bien? ¿60.000? Sí. ¿Alguien tiene más de 60 en primer lugar? ¿70.000? ¿Sí? No has visto tanto. ¿76? ¿Cuánto puso? ¿Cuánto puso? 30.000. ¿Cuánto puso? ¿30, 40, 50.000? ¿30, 40, 50.000? ¿106 más? ¿70, 70, 70.000. ¿70, 70, 40, 40, 40, 90, no, me faltan los números? Ah, no, 174. ¿80, 100, 100, 50, 80, 100, 120, 150, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 100, 100, 90, 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 40. ¿Ya haces los diamantes y 60? ¡iseenas ganar! ¡No! ¡Porque 1, 2, 3, 4, 40! ¡No! 193 Y el ganador de la noche Bueno, al menos de Cash and Guns Es Luis Dale, entonces vamos a continuar Con el segundo juego que va a ser Codemans Buscaremos el link en el W